¡Suscríbete al canal! Sin embargo, vale la pena verla así. Lo primero que tenemos que hacer para obtenerla es conseguir 777 medallas TP, ya que su atuendo se consigue en la tienda de medallas. Para conseguir rápido las medallas les recomiendo la misión 16 o creo que es 17 de las especiales. La ubican fácilmente porque es donde sale Vegeta y un Blue de la caverna. Si quieren hacerlo de otro modo pueden ir a la misión de explosión Namekiana y ahí consiguen rápido las esferas del dragón. Así piden el deseo a Shenron de quiero medallas y obtendrán 200 medallas. Son 200 por deseo pero el deseo nunca se acaba por lo que pueden reunir las esferas y pedirlo una y otra vez. Una vez tengamos las medallas vamos a la tienda de medallas y nos dirigimos a la sección de regalos. Compramos el regalo para Toa y acto seguido vamos con Goku. Le entregamos el regalo y él se lo dará a Toa. Goku se encuentra en la casa de cuando él era pequeño, justo pasando el bosque de bambú. Una vez estando con él lo hacemos nuestro maestro si es que no lo tenemos como tal. Le entregamos el regalo, tendremos una charla algo cómica con él y ya tendremos a Toa. Un tutorial muy básico pero eficiente. Espero les haya servido y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.